La Comisión Episcopal de Comunicaciones, SECOM, presenta el espacio Caminando con la Iglesia El misionero por excelencia es el santo, nos dijo San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Misio Nuestro Beato Oscar Arnulfo Romero fue un verdadero misionero por esa vida de santidad, por esa vida de fidelidad al Evangelio y de servicio a la Iglesia Especialmente en los más pobres y necesitados Él en 1974 fue nombrado Director de las Obras Misionales Pontificias en El Salvador, cargo que desempeñó hasta 1978 Por lo cual, sin duda, ese trabajo en las obras pontificias marcó la vida de nuestro Beato Oscar Romero Que tenía plena conciencia de esa dimensión universal de su servicio episcopal, de su servicio a la Iglesia Agradecemos a Dios el testimonio misionero de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Y que Él interceda por cada uno de nosotros para que seamos también verdaderos misioneros Testigo de ese Evangelio, que llevemos ese anuncio del amor y de la misericordia de Jesús a todos nuestros hermanos La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia